Henry Cavill anuncia que no volverá a interpretar a Superman y dio la razón. Cuando Henry anunciaba que sí se quedaría e incluso tuvo una aparición sorpresa en el reciente entrega de Black Adam, bueno pues ¿qué crees? Dice ahora Henry que los del estudio lo pensaron mejor y le dijeron ¿sabes qué? Mejor regrésate para tu casa. ¿Puedes creerlo? Bueno pues resulta que todo esto dijo en un reciente comunicado donde anunciará a sus fans que simplemente ya no volverá a interpretar al hombre de acero o al menos no lo hará en un futuro cercano. A través de sus redes sociales el actor aseguró que la decisión no había sido personal sino que lo habían tomado el director y codirector de DC Studios, los señores James Gunn y Peter Zafra. Él dijo que estaba en la mejor disposición de volver a interpretar a Superman pero que el estudio había decidido que su presencia ya no era requerida. No sé ustedes pero a mí me parece una forma bastante brusca de decir las cosas. Al respecto Henry dijo lo siguiente, es una noticia triste para todos después de todo. No regresaré como Superman después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre. Ante su contradicción, esta noticia no es la más fácil pero así es la vida. Respeto que James y Peter tengan un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas. Así que todo parece indicar que DC Studios está tratando de ampliar su universo pero al parecer en sus futuros proyectos o al menos en los más próximos Henry no va a ser requerido. Por su parte James Gunn también tomó sus propias redes sociales e indicó que se encontraban desarrollando nuevos proyectos entre los cuales estaba incluido uno referente a la vida de Clark Kent antes de convertirse en el famosísimo superhéroe. Pero que pues la presencia de Henry no iba a ser requerida porque se trataba de una historia de inicio, o sea que necesitaban a un actor mucho más joven. Al respecto dijo, Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, por lo que no podríamos estar más entusiasmados. Podremos compartir información interesante sobre nuestros nuevos proyectos a principios del nuevo año. Entre los que están en la lista está Superman en etapas iniciales. Nuestra historia se centrará en una parte anterior en la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill. Pero acabamos de tener una gran reunión con él y somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en un futuro. Todo esto obviamente llamó la atención de los fans quienes simplemente no pueden creer que DC no se ponga de acuerdo. Recordemos que tan solo la semana pasada se anunció la cancelación del proyecto de Wonder Woman 3, por lo que los fans se encuentran un poquito molestos con el estudio. ¿Qué sucederá? Me encantaría saberlo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.